Música Cuéntenos, ¿cómo ocurrió todo? Eh, bueno, yo no sé si sea acaso delito esto, pero él dañó mi honra. Digo, como hombre que soy. Me afectó el bastardo, psicológicamente. Y bueno, ese marica me sedujo para que fuera con él a Chicago. Y de ahí me llevó al motel Nevada. Y me dijo que había contratado unas rameras. Yo le creí y llegamos al motel. En la cabaña 25. Ahí entramos y noté que ni siquiera habían chicas. Le pregunté, ¿qué traes? Y me mintió, diciendo que las chicas lo llamarían de inmediato. Y después, no sé, no recuerdo, solo recuerdo que fui al baño. Y, bueno, como a eso de 10 minutos sonó el interfono y... Y le dice... Bueno, yo sentí desde el baño que dijo, no, gracias. Luego salí del baño, me había mojado el pelo. Y me encuentro a ese marica completamente desnudo, sin nada de ropa, lo que se dice nada. Y me dice, cógeme y hazme tuyo, así tal cual. Cógeme y hazme tuyo, te pago 100, 200 dólares, los que tú quieras. Y ahí yo le dije en su cara, ¿qué te crees, maldito bastardo? Y ya luego de unas palabrotas, dijo unas cuantas cosas, que a mí no me interesaban, que a él siempre le gustaron los hombres, que estaba enamorado de mí. Cosas que a mí realmente no, no me agradan, de veras, y ahí estaba yo llorando. ¿Qué te crees, embustero? Yo soy bien hombre para mis cosas y nunca voy a caer en esa jugada. Salí de ahí, aterrado, y me llevé toda su ropa. Me llevé su celular, las llaves de la camioneta municipal, que ese maldito estaba conduciendo y... Me había escapado. Sí, y en eso me llevé el interfono por miedo que él llamara a la policía, diciendo que yo le había robado. No sabía qué hacer, fui donde un amigo, que a su vez él llamó a otro amigo y entre los dos me dijeron que llamara a la policía. Y eso fue todo lo que pasó, pues en el camino huí sin saber cómo iba en la camioneta. Ni tampoco a qué velocidad iba. Pasaron cerca de 15 minutos. Iba totalmente aterrado. Pero al momento de hacer esta denuncia fuiste muy valiente, sobre todo considerando que se trata de un político y abogado muy poderoso. Sí, así es, me decían todas esas cosas cuando escapé despavorido de la cabaña. Ese imbécil me decía, pobre diablo, quedarás como mentiroso. Yo soy el alcalde y todo ese cuento. Nadie te va a creer, yo tengo más dinero y poder que tú. No me ocurre medo de don nadie. Y ahí yo le dije, escúchame, tarado. Tú te presentas en el desfile y yo haré un gran escándalo para que todos sepan que eres una escoria de hombre. Pues él dijo que este caso era un montaje, como el de Morgan Freeman. ¿Tú qué opinas? No, él miente. Yo en realidad no tengo por qué hacer estas cosas solo para lastimarme. Realmente estoy mal psicológicamente por las cosas que él me hizo. Yo nunca pensé que él sería tan... ¿Descalado? Sí. Daño a mi familia, mi madre sufrió bastante. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina